Intro para YouTube y que nunca pone, vale, pero primero voy a cargar la partida, porque tiene que salir el personaje de frente, ya lo sabéis. Gente, pero algún día podríais no reíros de mi intro, ¿sabes? Algún día podéis ser un poco concesibles y yo que sé, intento hacer un poco de variedad en las intros que hago y siempre os estáis riendo de las intros. Os lo pido buen rollo. Os lo pido buen rollo, gente, os podríais enrollar y no reíros de mi intro de YouTuber. Si hago una intro de YouTuber os vais a reír. ¿Sí o no? Porque si no, paso de hacerla. Sí, no, no me sí, sí, no, no. Vale, lo voy a hacer, pero no os riáis. Voy a hacer una intro técnica. ¿Y qué tal, gente? Bueno, estamos aquí en un nuevo capitulito de Dark Souls 3, ¿verdad? Y en el último episodio fue bastante bueno, la verdad. Estamos aquí en las catacumbas, una zona bastante compleja y tal. Y bueno, finalmente conseguimos llegar al bonfire. Bastante justos, la verdad. Ya no voy a hacer intros nunca más. Muchas gracias por eso sin beat, ¿dó? ¡Eh! No me acuerdo por dónde había que ir, ¿verdad? Y poco más, no me acuerdo de ni mierdas. Pero creo que no era el sitio por dónde había que ir, ¿verdad? No podés. Es el motherfucking Alex, el K-pop refe. ¡Eh! ¡Gente, el chat! Vale. Vale, entiendo que hay que venir por aquí, ¿no? Gente, hay que dar el saltiño ese, o sea, no hay otro. O no. ¿Es o no es? Puede ser, que sea. ¿Este hill qué? No se dejaba que esta vea. Un hill, ¿no? Puede ser que sea. Puede ser que sea un hill. Puede ser. ¿Qué quieres parar, man? Mucho saltito, mucho... Mira, bro, cagaste. Otaku skills. Así es. ¡Abajo! ¡Eh! Regreso a la vida. Estate quieto, man. Relax. Tengo que tirar otro taco skill. No me queda otro. Estoy... Estoy flojo hoy, ¿eh? Empiezo bien. Empiezo como las mierdas. Gente. Voy a aprovechar para hacer la intro otra vez. ¡Ey, qué tal, gente! Gente, igual debería dejar de intentar hacer intros, ¿no? Implanté más serio. Y si dejo de intentar de hacer intros ya de una vez, la bola esta me va a pegar cuando suba, así que voy a esperar. Yo quiero intros. Más de intros. Para cuando juegue en Minecraft tengo que hacer intros, si os digo. O sea, no hay otro, ¿no? No pienso. Y van a ser probablemente las mejores intros. Pero para Dark Souls 3, la gente que ve Dark Souls 3 es gente muy seria. Que se toma muy en serio los videogames. Entonces yo creo que no necesitan una intro. Yo creo que la gente se enfadaría. Pero estás haciendo un vídeo de Dark Souls 3 y te atreviste a hacer una intro... corporativa. Bane. Bane aquí. ¿Veis el man? Perdón, juja, soy el de la risa. No quería ponerte triste. Es tu intro, porfa, porfa, porfa. Y me cagaste. Vale. Eh... Cagaste. Por ahí no es. Hablamos ayer. Y por ahí no era. O sea, en el último episodio, quiero decir. Entonces si no es por ahí, ¿por dónde vergas eso? Por aquí. Y aquí no hay salida. A no ser que haya una palanquita oculta. ¿Dónde está la palanquita oculta? No hay palanquita oculta. Tiene toda la pinta de ser por aquí. O sea, estos huesos flotantes de aquí indican que claramente va a spawnear un enemigo aquí. No es nada. Entiendo que será por allá, ¿no? Es que el saltiño ese nos llevaba a un sitio que no era... No, por aquí no hay por donde. No sé que sea por esa puerta de ahí. Putos esqueletos ninja estos, gente. Le sé un poquito, ¿no? Un poquito, gente Le he vacilado un poco Por aquí, ¿no? Va a ser por aquí Es por aquí Hay un rollo de titanita Es aquí Gema de fuego Is this a motherfucking Dark Souls 1 ref Hola, muy buen día Pero, ¿qué te dedicas? Saltó conmigo No, no, no era capaz de ver Pero bueno, gente Mirar el lado positivo Ahora, por lo menos Ya sabemos dónde es ¿Sabes? Puedo ir de una Modo ninja, ¿no? Modo Mario 64 Mira Fija que suba la bola eso Para tener que estar aquí Esperando la bola Es una liada Ya, movete Modo espierro Mírame esta Chequéame esta Saltiño 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 Sprint Este men A Mimir Sí, whatever, bro A Mimir No me arregla No, por aquí y tal Sale este hill Y le voy a pegar Y le voy a pegar un Esquive, gente Que lo voy a dejar A Mimir Tío Hola, muy buen día Muy buena tarde Igual no sucede Es posible que no suceda Ya, déjame Gente, hoy no es mi día Hoy creo que no es mi día Creo que hay que salir para la derecha No para la izquierda Gente, viene la policía ¿La escucháis? ¿La escucháis la policía? Mira, mira, mira Viene la policía a buscarme Por ser puto malo A este videogame Atadinha, ¿no? Toma nota Toma nota Un calor que flipas Go Ahí está el chat Vale, voy a ir para la derecha Ahora Aquí está el Dardos este Mítico borracho Y ahora para la derecha A no ser que le patie Le patie, ¿no? No le patie No le patie No le patie Esa es culeo Es la buena hora de hacerlo No me voy a quedar aquí Esperando a que spawne, ¿eh, gente? Indiana Jones type shit O sea Fuck this shit, I'm out Esto se puede cortar, ¿verdad? Pero igual no es buena idea cortarlo No sé por qué me va tan mal de frames, tío Si tengo una puta 3080 A veces le cuesta mover el juego Y le he puesto a 1080 Nos dan como latigazos a veces No sé si es del juego o qué La voy a poner en alta Igual ayuda Gracias al Drenz Por ese segundo mes Es un boss Ah, este es el Drip Boss, ¿no? Este es el Drip Boss En mi barrio, gente Hay carreras ilegales Si no toco el cáliz No spawnealos Así que voy a tirar pa'lante Y si lo toco por detrás Spawnealos Al revés Esto que estás viendo aquí Es decir Sagi Piedero CX Esto que estás viendo aquí Es el cáliz De la muerte Me lo hago a la primera Confío Confiáis Confiáis en mí Hola, muy buen día Mira qué Drip yo Mira esos Gold Chains A ver esos Chains, bro Ahí tira la peste El olor a ovo Hay que separarse Es así Que no aparece la mano ¿Tengo que ir a por eso o qué? Este boss me lo sé Este boss me acuerdo de él Hay que reventarle los oros Básicamente ¿Verdad? Ajá No, que hay peste aquí Que me da la peste Ahora Es la buena hora de hacerlo Gil Pues pa'l otro móvil No, que se me lleva Va a hacer su ataque definitivo Enfadarse Beach Slap Ojo, que podría volver El Beach Slap A unos hills No me rolléis, man Estoy intentando matar A vuestro padre ¿Qué es esa mierda? Tengo que matarlos Puedo ignorarlos Vale, los mata Tremendo de gil A ver un momento A ver un momento Creo que cagué Porque ahora Va a vomitar, ¿no? Aún no lo hace Casi, man Estamos hablando de Juj Bajo Beach Slap Y mata a todas Sus crianza, ¿eh? Gente, estoy jugando muy Cobardica Su vieja Está chingado, ¿no? Muchas gracias, man Ahora te leo Leo tu nombre No te enfades Ojo Ya, pone ahí Las movidas, man Realmente tengo que bajar tanto Ajá Está muy chingado, ¿no? Podríamos decir Pero ahora tengo que romperle La otra mierda Tengo que romperle La otra mierda Bro Bro Como le sé, ¿eh? Como le sé al Predic, ¿no? Me lo he pillado aquí Ajá 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 Se va a chinar Va a escupir, mierda No hace ni mierdas Hijo de puta Ahora, 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 ahora Me lo has puesto a huevo, man Me lo has puesto a... ¡No! Va a invocar el poder del lobo Corran Eh Ahora, 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 cabrón Ahora, cabrón ¡No! Bitches lab Me bitches labio, güey Y ahora, estos dos putos bambis, gente Ya, déjame Ya, déjame Ya, déjame Va, 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 va Se puede, ¿eh? La primera Bro Tío Lo tenía a huevo Lo tenía a huevo Si no fuera por los putos bambis, esos Son... Yo creo que le quedaba un par de hits Al... Al rollo ese de oro, ¿eh? Nos lo hacemos Ya sé por dónde hay que ir Nos lo hacemos Igual debería pillar algo Que cortara la hemorragia O qué No sé qué cojones es hemorragia Pero bueno, la idea es que no me peguen Apuesta Apuesta ¿Qué les ha puesto Apuesta Sí Bro Más agresivo, va Esta voy Más agresivo Tienes que romper el puente ese Sería Joderme la vida No sé por qué no O sea A veces pierde frames El juego Entiendo que está capado a 60 O algo así Por defecto Al estar hecho Para consola Mira, ves Por ahí perdió frames Y por ahí también está perdiendo frames O sea, es Anto Veter a 12 Por ese frame ¿Queréis una postiña? Tira una postiña ¿La queréis? De pana Sale ¿Cómo se hacía esto? Prediction No es una apuesta, gente Es una predicción Gano Sismon 30 segundos No hay más No hay más No hay más Rompe el puente Si te crees que soy Gil Bro Man Cuando vomites Y te pones debajo del cuello No te da buen tip Estáis todos votando ¿Eh, cabrón? Mucha fe Me tenéis Ahí está Let's go Let's go Ahora cabrón Let's go Muchas gracias Monger Meister Voy agresivo No veo No veo No veo No veo Muertarse las uñas Bro Bro No veo No veo No veo No veo No veo Cagué Joder, voy, que flipas No, Gil ¡Qué cabrón! ¿Cómo me enganchó? ¡Eh! Estaba rodando Ahí van Pitcheslop Les say Está haciendo su bullshit Ya morite Ya morite Ya morite, man Está para los haters Hasta para los haters Vas con tu amigo a una feria otaku Chiste fácil, ¿no? ¡Eh, Sir! ¿Entregas tú las apuestas? Por fin ¡Sí, lo es un ujo! Salió win Muy fácil este boss Para este juego, ¿no? Entra el K-Round ¿Veis? Vaya caída de frame Subo ahí En plan ¿Qué onda con esto? Es cosa del juego, entiendo No será de mi PC Porque si no me cago encima Según Según los anuncios de la prensa 3 FPS Moment Vale Vamos a subir stats, ¿no? Es lo suyo Hay un men aquí Gente, la paz es esta Si queréis hacer el heal por aquí Supongo que ahora podría caer unos combatitos Estaría dispuesto, la verdad Enfrentarme a alguien Pero no a mi vieja 2000 Con cañones en la espalda, ¿sabes? Vale, me habéis dicho Sin más Que me suba a bit Me interesaba resistencia Aquí me he visto flojo de De stamina a veces Esto está bien Y me habéis dicho también Que a partir de 40 Ya no es worth Y que lo más importante Más allá de subirme stats Es Mejorarme el arma Así que voy a hacer esa shit Vengo en modo ataque O sea, voy Tal Y quizá no sería mala también cambiar el El escudo, ¿no? Sale torneo Me vas a reforzar esta, man Esta, man La vas a reforzar Y ya está No hay de estos De panísima, ¿no? Voy a mirar a ver Que ítems nuevos hay Que me ofrezca el heal Magia No interesa Esto es un estoque Tal Esto ya lo hemos pillado Esto ya lo tengo Puño del demonio Pasagrado de warner, gente Es a una mano esto Necesito fe Para esta shit Me interesa Es que tampoco quiero gastar así Por así Esta está guapa, ¿no? Escapadón del caballero lobo Esta es la espada de artorias ¿O no? Ahorro para esta shit Es 10.000 Ahorro para esta shit, ¿no? Si tengo el escudo de hierba Pero no lo pongo porque Porque soy un poco Un poco Un poco ¿Qué diríamos? Falta fe Para la espada de artorias También necesito fe No, no Bueno, vamos a seguir A partir de aquí Hay más movida Entiendo que no En plan Que estos ya son Vamos a ver Vamos a ver Momento carga Listo Imaginar Todos los segundos Que hemos perdido Cargando juegos En nuestra vida Si los ponemos Uno detrás de otro De otro ¿Cuántos días? Hace Meses Un sirif Fazendo vaga Un sirif Fazendo vaga Gente, lo hemos hecho Finalmente estamos En Ibai Esto no es Ibai Es Howard Abajo En resumen Intenta combate A distancia Buen tip La verdad Hostia, otra espadita Aquí Que rápido Hemos pasado De bonfire Si, es una cosa Porque Reviendo Los vídeos De Del stream Y tal Este juego Me da unos Me da problemas Raros O sea Hace cosas raras Tío No sé por qué Ni cómo vino Ni cómo fue Algo me dijo Algo le dijo No sé cómo sigue Alguien se Me enchina Hijo de puta Pensaba que iba a atacarme Ahí, eh Tengo que tirar un otaku skill ¿No? Eh, cabrón Es Khan Buscando venganza Más lore Para el Kenshi Un momento Nevermind Así que ese heal Quiere ser asesinado ¿No? Tiraré de asco No, no ¿De dónde sale? Ah Lo hizo un mago No me grites Te voy a escapar No me grite En las armas Las armas Algo le dijo Que me engañaba No sé por qué No sé cuándo entrarle Tío Ya, soltame Me papó Laker Y lo puede saltar corriendo Igual debería matarle De uno Ese lobo sacadísimo De Bloodborne Entiendo que hay una conexión Entre todos los juegos De From Software En plan Tendría sentido Quiero hablar Quiero decir Lore Hablando de Lore Voy a probar a correr A ver qué pasa Solamente por ver qué pasa No estoy huyendo de mis problemas No miréis atrás Gente, no miréis atrás No miréis atrás Jamás Miréis atrás Corran Simplemente corran Quienes no tengan muñeco No pueden pasar Le he hecho un par Lo frené en seco ¿No? Ahora voy a intentar Vale, de frente Hay que hacer esta shit Estoy por usar granadas Es que de cerca Me ventila La gente En la colita Se ha puesto En modo Pikachu Es la buena hora De hacerlo Haz lo tuyo No, no Haz lo tuyo Me van Ya, déjame Cagué Que flipas No, suéltame Hijo de puta Lo tenía ya Lo tenía ahí Tío Ahí jugas Eso es malardo Gente, me está costando Más este mierda Que no el Ckga admin Así de claro Tengo que usarlos Voy a intentar Voy a intentar Voy a intentar bajarle Como un tercio De vida Y después Puro bombitas Ven, ven Que tengo un plan Ahora tengo un plan Hazlo tuyo A ver esa boca Ah, que sos buenísimo ¿Dónde vas bro ¿Dónde vas bro? Fuiste a Carvalho Está cubriéndome Está cubriéndome Se la suda Que te curas Man No hay hueco No hay hueco Es la rata master ¿No? ¿Qué hago? Gente, ¿cómo me paso esto? Me tiro un... Ascua Es la forma definitiva del chat Gracias, Jona ¿Qué dais al Jujina? Levo tiempo sin pasarme Pero aquí tienes la subjujala Eze Gracias, Jona La boquene Me papa, gente Me papa Ahora La buena hora Es que claro Me tengo que curar también ¿Sabes? No sé cómo este chico vivo Tírasela No le quita ni mierdas, tío Por lo menos es china, ¿no? Algo es algo Así es Es que no vale ni pa mierdas Las bombas esas, gente A ver Estaba un puto hit Ya iba a ir al crítico, gente Pero lo vi y dije Bueno, me da tiempo de sobra Matarlo ¿Es posible que la bomba esta Le hubiese metido el El crítico O O fue un mago O sea, fue el que tenía poca vida Y ya está, ¿no? Se supone que me tenía que haber acercado Y pegarle Vamos a comprobarlo Me subo a toda la Mierda Que sigue, man No, creo que no es de las bombas, ¿eh? Creo que no Creo que no es de las bombas No sé con qué me ataco ahí Con la pija ¿Dónde? Ahora, cabrón Sí que es de las bombas Puede ser Matalo 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 Yes Ojo derecho del pontífice Potencia los ataques Mientras el ataque persista O sea, que Cuanto más damaje hagas Más encadenas damaje Soy malísimo metiendo damaje No me lo voy a pillar Pero bueno, ya está, ¿no? Ahora entiendo que podemos pasar O hay que pillar un ítem El Teddy Bear ese Hueso Recreiso El moneco El boneco Nos dará para subir un nivel Es Benchu Por el prank Shadow e Hildon también Toda la peña Tienes que volver a la iglesia A la iglesia del Del bailarín A por el boss ese que Desbloqueamos a base de matar a la vieja A ver eso Ese men Ese men Ese men lo podría matar ahora, ¿no? Ah, lo del mago de cristal Ese men no lo podría matar ahora En plan Puedo hacer un try ¿Me dejáis hacer un try? No No me dan las stats Yo qué sé, gente Igual puedo con la bailarina Un try, gente Inténtalo, pero te va a coger Gente, qué poco fe tenéis al joja Vale, que empecé Empecé flojo, pero cabrón Vale Esto qué pollas es Planta espada de sangre de lobo ¿Esto cuánto es? Nunca lo sabré si no lo uso Era demasiado Creo que necesitaba FEPA, un ítem De hecho No tengo suficientes Como para llevar la espada Esta De su vieja 2.0 Gente, me pillo la de Artorias Esta no es la de Artorias Esta es la de Artorias Necesito fuerza Pero me la pillo igual, ¿no? Y me subo fuerza ¿Cómo lo veis? Se necesitan objetos adicionales Alma de la sangre del lobo Hostia puta Ah, pues sudando Entiendo que hay que matar Al Khan De este men, ¿no? Pues nada, pues nada Pues nada De todas formas Me voy a subir la fuerza Para tener fuerza En el momento en el que Me lo pueda pillar, ¿no? Es lo suyo Ahora Voy a probar contra la bailarina Creo que era Aquí, ¿no? Aquí Vale Me va a coger Vale, gente Me coge Nos reímos Y ya, ¿no? Ya no se puede A menos que empiece su terror Te refieres a la espada Mucha suerte Y ya no se puede Que los mods De al sec Agatín Puedan contigo Y ya la derpi Ahora tengo Una cosa que tiene Eh Voy Mirar Mirar Chequearme Soy admin No le quito Ni mierdas Man Que war Hago yo Hago yo los efectos Del personaje Hace un ataque De la virgen Entiendo que esto Tiene fases Además, ¿no? Ah, fallaste Está lejísimo No soy capaz De calcular La Distancia Creo que cagué Esa no me la sabía Esa no me la sabía ¿Qué vas a agarrar, man? Agárrame esta Há, ha Ah Oh Se ha chingado ¿Qué hace? Salió guay lesito, ¿no? No, deja de bailar Ya déjame Cabe Media vida Ah, gente, no ha estado tan mal No ha estado tan mal Entiendo que con unos cuantos Estus más sí que podría Estuvo digno Eh Vamos a explorar otra zonita Tampoco me quiero romper los cuernos Contra este hombre Vale, esto no Aquí, ¿no? A ver si chera Sweet Por ese sexto más con el brain Este es el sabio cristal, gente Pues, ¿qué hay que hacer acá? Seguir por aquí Por el caminito No Seguir por acá, ¿no? Sale excursión, gente Venís Venís de excursión Vénganse Canten canciones de excursión Cantar canción de excursión Alguien tiene que llevar Llevar el liderazgo Y lo tenéis que repetir después Ese malo está chido O sea que era una bonfire Profe, se cayó José Profe, se cayó José Por el monte ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Profe, creo que se hizo un esguince al José A ver, Gil José 2 Otro que se va a caer como un Gil Pum, pum Eh Profe, José me pegó Pum, pum Y se quedó Eh A pensar que había dropeado shit Me dejé almas en la bailarina, ¿no? Tampoco es que vaya a ir a volver a la bailarina Por las armas A la Reni, muchas gracias Shogomikazo por ese segundo mes Ah, cagaste La pregunta es ¿Podremos hacer roll? O sea Escucho enemigos por acá No es el aljose, ¿no? ¿Dónde está el movido? Es el que llevo, en realidad En verdad Tengo mejores ítems Que es lo que acabo de pillar A veces papas marinos Por ese tercer mes Vamos bien, así En verdad Único el casco Es que este casco Está muy guapo, tío Este casco está muy guapo también Este es shit Bueno, es más ligero, pero Vamos bien así, ¿no? Nivel de facha, gente ¿Cómo lo veis? Bien, ¿no? Gente, salió Acampada Y toda mi peña Va igual Que yo Es para ver el mensaje Podría ser Uno O siete u siete Cuidado con la maldición Es fake, ¿no? Me parece raro esta mierda Un momento que han faltado aquí Ahí la llevas Faltadas no, ¿eh? Tienes pensado jugar Bojo's Night ¿Qué es Bojo's Night? Hollow Night Yes Joder, se ha vuelto, gente Está chinao ¿Qué tiras, bro? José No Ahí tus ojos Era una trampa Corran Corran Vamos a pelear En un sitio jodido Para ellos Y vuelve a los bajos, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién sos? ¿Qué hacéis ahí? Gritando y haciendo el heal Si no venís Le hago un parry como una casa A ver cómo se hacía Se lo hago, mira Así es Transcendí como otaku Transcendí como otaku Haz lo tuyo Era un bait todo el rato Era un bait todo el rato Te levantas A mimir Y ahora tu coleguita ¿Dónde está? A ver, el de los darditos No funcionó el otro Buen intento No podés Que te tengo que hacer un parry yo también A ver, este ataque es súper guay Lo has intentado Lo has intentado Lo has intentado Patada no La patada era el movimiento definitivo Del Dark Souls Estaba bebiendo y fallaste No tengo muy claro qué pasó ahí Pero Vale, vale Le estoy pillando el rollito Le estoy pillando el rollito Gente No, no le estoy pillando el rollito Tiene que no respawnear, ¿no? No me va a dar ni mierdas Esperma, ¿no? Escudo De arangnia No tiene 100% de físico Uf, pero ninguno tiene 100% de físico Yo creo que ya he trascendido como jugador Después de hacer esos parries Buen salto, bro A ver, ¿dónde está el heal ese? De las flechitas Que es muy graciosito, ¿no? Así es Te he hecho un backstab Sin hacerte un backstab Yo creo que ya he trascendido como jugador Gente, no están orgullosos de mí Yo creo que me lo han marcado un poquito Deberías quitarte el anillo fling Solo te potencias y vas desnudo ¿En serio? Reducir el peso Reducir peso del equipo Aumenta la tabia Me lo cambio Joder, se estaría orgulloso Me lo cambio Este me lo habéis dicho Que es bastante bueno Esto ya no merece la pena, ¿no? Este supongo que es el mejor Y esto Podríamos cambiarlo por este ¿Cuál es mejor? Carthus o Sangre de Carthus Muchas gracias Es dangerous como el Prime Entiendo que cumple la misma función O podríamos poner el de fling también Y acepto No serás fat, bro Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Carthus estándar, ¿no? El verde ya está puesto Heal Carthus estándar Vale, no sé si Entiendo que debería Llevar El El escudo de Hoja y tal Pero aún no estoy preparado Para dar ese salto Vale, he hecho un parry Aún no estoy preparado A no ser que le haga un parry a este men Ahora mismo Creo que no se puede hacer parry a este men Este es el men que peleó Contra Futuro En los combates, ¿no? A full ha ido, chaval Con todo Robaron el que va Ahora muy po' Día Me acuerdo de esta parte De aquí Un bonfire Sale Nintendo Switch Dos Día Uno Día uno ¿De qué? ¿Del mes que viene? Sí, ¿no? Ya valió Ya está, man Pío bonfire de una Si lo mato No puedo jugar a los DLCs Entiendo que lo necesito Para jugar al DLC, ¿no? El DLC me habéis dicho Que es difícil a su puta madre Así que seguramente Lo dejo para el final Si es que lo hacemos ¿Habla Lady Lexi? ¿Qué intentas decirme? Un action man Relax Puedo matarlo Puedo matarlo, por favor Gente, quiero Si lo mato No puedo jugar al DLC Gente, lo pudo matar Si lo ayudas Te aumenta el pit What? Ya lo matarás Reaparece Reaparece Lo mato, ¿eh? Lo mato, ¿eh? No, no, no Las manos No, no Hace No 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 y de teletransportes al mundo de tal entiendo que puedo salir ahora vuelvo y le parto la madre ahora vuelvo y le parto la madre espera que pille el bonfire para tepearme vuelvo y le parto la madre voy a hacerlo espera que salga espera que salga ahí está la salida mundo pintado de su vieja espera que voy para allá espera que voy para allá ¿dónde es esa shit? aquí es, ¿no? espera que voy para allá espera que voy ¿qué dice el man? no está ¿dónde está el gil? ¿dónde está? lo que va es con el látigo y si se porta mal nadie conoce esa canción se fue el gil pero ahora voy a tener que pegarme contra alguien ¿quién es este? tipo corriente algo me dice que no es corriente ¿acaso no lleva la puta cabeza de artorias? sudando ¿y este? black nord vamos a invocar a tipo corriente ¿y esta mierda? ¿qué cojones es? ¿qué irán? está que irán disponible en caso de va a venir el gil tipo corriente invocado que venga espero que no tenga mucho lag el men ¿dónde está el otro gil por aquí? vamos a esparjar un poco la zona para el combate ¿no? es buena zona para combatir esta en verdad hay full movidas ahora Juan para adentro arle, arle piba para adentro ¿quién más? ya no puedo invocar a más sale combate tenía que haber invocado al Keiran gente ya no puedo invocar a más entiendo que cuatro es lo máximo ¿no? eh tipo corriente tipo espera que vengan el resto no quiero tonterías va a haber un combate aquí espera que quito las sillas bueno no están respawneando las sillas ¿no? tampoco te pases de listo que te meto un truquel ¿entiendes? no puedo descansar ¿eh? ¿quién es este? piba falta Juan ¿no? ¿dónde está Juan? ¿dónde está Juan? no va a venir Juan Juan a comer ¡eh! ¿qué está pasando aquí? está prohibidísimo usar armas está prohibidísimo usar armas tú a mí me ves con armas o a piba con armas la ropa ya es es eh eh mira quién viene por ahí hombre no sé si a mí me es Juan ¿no? Juan gente ¿cómo hacemos esto? es que un tipo corriente tiene pinta de ir OP a su vieja ¿no? este man va OP a su vieja yo creo ¿qué cojones? ¿por qué no es rojo? yo creo que Juan debería pelear contra piba y el que gane pelea contra tipo descalificada piba descalificada y el que gane pelea contra tipo corriente ¿cómo lo ven? pero es Nixon ¿dónde está Juan? ya has chinado al Juan normal has metido una hostia que lo has desconectado ¿dónde está Juan? Juan habéis enfadado a Juan ¿cómo haces eso? es enfadado es enfadado a Juan a nadie le apetece comerse una hostia man ¡ah! está aquí míralo a Juan relax bro relax todo de pana eh tipo usted ha de ponerse acá ¿vale? acá ha de ponerse aquí del otro lado ahí ¿vale? esta va a ser la pelea Juan pa piba prohibido salir por esta puerta queda prohibidísimo subir por esta puerta o o sea salir por esa puerta o subir acá porque esta es la zona comentaristas ¿vale? esta es la velada del año dos eh prepárense pongan sus movidas voy a sacar aquí tremenda música voy a sacar un poco de música de pelea no esta no es música de pelea eh vamos a poner música del smash bros smash bros ultimate eh que temita podría estar bien eh a ver que hay por ahí la de jigglypuff ponemos muy otaku podemos poner la de río vamos a poner la de río si es que es una que flipas además vale yo estoy ready yo estoy ready chat estás ready chat ¿estáis ready para el combate o no? mira el espadón se ha sacado el Juan ¿estáis ready para esta shit? vale a mi señal las normas son voy a venir aquí voy a hacer así y voy a pegar un puñetazo cuando pegue el puñetazo ya podéis empezar a pelearos vale entiendo que hay cierta latencia entre el stream y el combate gente uy gente es fucking empieza el primer combate del torneo Juan con tremendo espadón pa piba más suagrífico empieza el combate ya let's go ojo que estamos viendo la piba que está intentando aproximarse Juan que empieza a pegar con la hitbox de la espada esa le ha bajado media puta vida al Juan le sabe en verdad ojo Juan oye piba se vale curarse se vale curarse esta piba se está buscando un poco de espacio para curarse quizá Juan está persiguiendo ahora mismo a piba no vale pegarle al árbitro si le pegan al árbitro pierden ojo Juan Juan con el getting skills no le ha podido dar piba o sea finalmente he conseguido recuperar la vida pero Juan no perdona Juan no perdona lleva ahí una espada que es más grande que mi viejo piba está jugando un poquito con el límite del mapa un tipo aprovecha para escaparse Juan le entra con todo y tremendo hit Juan podría acabar la pelea aquí ganador el buto Juan y me llevo yo las almas por supuesto se lo ha marcado el Juan y ahora Juan para tipo corriente Juan para tipo corriente a ver que temita hay por aquí para poner prepárense prepárense este Pokémon de final battle en verdad entra esta como que flipas a ver como está la peña está la peña ready ya para el combate o que mismas normas eh cabrón gente no voy a invocar a nadie más porque es el torneo el único que invocaría sería Keiron como nada vamos a hacer lo justo vamos a hacer lo justo gente segundo segunda parte del torneo mierda ahí un tipo corriente pa el favorito de todos Juan con una nueva arma el combate empieza ya let's go estamos viendo un tipo corriente que está usando la típica técnica Mohamed Ali moverse lo mínimo tipo corriente que empieza con el primer hit que flipas ojo Juan entra con todo Juan ya sabemos que es un jugador que va buscando un poquito el todo o nada ojo que saca la magia tipo corriente está chetado que flipas Juan podría curarse aprovecha para curarse tipo corriente que empieza intenta bloquear la curación pero no lo consigue la pelea se vuelve a resetear Juan que tira el power que flipas entra un tipo corriente ahí con todo está tensa la chet está tensa la chet Juan entra con el hit Juan entra con el hit Juan con una técnica de combate bastante rústica ojo que entra con el power se lo esquiva el Juan gente y tipo se ha curado tipo va con todo Juan ahora un poquito de baile Juan que me ha metido un hit hasta a mí el hit me ha llegado hasta a mí tipo corriente ahí está Juan buscando la esquina de tipo corriente se vale subir ahora aquí si queréis que ya no hay peña tal Juan Juan se come el hit tipo corriente con hits de poco damage pero contundentes Juan que le mete con todo ahí está el puto Juan Tanki Berserk tipo corriente juega un poco más el juego ojo que entra aquí con la shit tipo corriente que le mete va poquito a poco daguita daguita poquito a poquito midiendo sus movimientos Juan es un todo nada tipo entra easy easy hits Juan que está ahí intentando el hit le ha dejado al tipo un poco stun Juan que cada vez que mete un golpe deja stun hasta a mí vieja tipo corriente va con la persecución podría ser un backstab pero no le mete la zonal el Juan gente tipo corriente a nada de vida probablemente se estén curando ambos la pelea vuelve a empezar desde el inicio no vemos una pelea así desde desde el desde la velada ¿no? Juan que está jugando un poco el espacio efectivamente se curan ambos gente no sé cuántos shits tendría cada uno está sucediendo ahora mismo Juan que está empezando un poco a reducir la zona de movimiento tipo corriente que entra con todo el power pero se lo falla porque Juan tremendo esquivador también podría parecer que no pero es capaz de manejarse con el peso que maneja Juan le mete el pequeño hit ya hemos visto este tipo de hits por parte de un tipo corriente que maneja los hits a corta distancia hits cortitos Juan entra con todo hay otro hit que se ha comido Juan tipo corriente castigando los movimientos de Juan Juan probablemente el favorito del chat ahora mismo otro hit que recibe eléctrico además tipo va poco a poco mermando la salud de Juan pero ya sabemos que Juan en cualquier momento ahí está con el hit le ha dado con la esquinita de la espada no le ha bajado mucho la vida combate se está haciendo eterno la verdad Juan buscando la esquina jugando un poco aquí un tipo con las con las esquinitas del mapa tipo corriente que quiere jugársela Juan ha sacado las espaditas esas ojo que se ha comido un hit de magia por parte de tipo no lo he visto están tirando ya de granadas están traijar a muerte gente ojo Juan que le mete el hit tipo corriente se lo esquiva y le tira una bombeta no se la mete pero ojo Juan ya poquita vida poquita vida por parte de Juan que está jugando con las otaku se están tirando de todo esta gente está muy traijar ahora mismo Juan que podría buscar el espacio para curarse y no lo consigue hacer ahí podemos ver un poquito a Juan que se echa para atrás buscando la esquina del mapa probablemente para encontrar ojo con la bomba muy traijar tipo corriente tipo corriente que podría llevarse la kill está un hit Juan probablemente desesperadamente buscando el hueco para curarse se viene al árbitro no se acerquen hit hills gente no me da para improvisar más finalmente Juan consigue beber finalmente Juan consigue beber tipo corriente que tira una bomba contra la esquina esta le tira un poco de peace a la esquina un poco de can skills y el combate sigue manteniéndose probablemente sea el combate infinito hasta que no aguanten hasta que no gasten todo el inventario no va a acabar el combate gente es una persecución constante por parte de Juan tipo corriente solicitamos a los participantes que hagan un poco de commitment que podría buscarle la espalda tipo corriente y efectivamente entró el backstop pero Juan ha conseguido escapar ahí vemos a la peña que ya finalmente están decididos a enfrentarse el parry de Juan se la metió ahora sí half and half pedimos a la gente tipo corriente que busque el espacio para curarse Juan aprovecha para hacer lo mismo me voy a quedar sin música estamos hablando de un combate de más de 10 minutos voy a tener que cambiar de canción así es si me disculpan procedo a cambiar de canción ahí está esa misma el combate sigue aquí gente son las 19.24 tipo corriente le mete el hit tipo corriente lo tiene contra la esquina intenta el parry Juan no lo consigue el saltiño Juan a un puto hit ojo que tipo corriente no va a dejar que se cure Juan Juan está buscando el espacio para curarse la persecución se lleva la wing tipo corriente gente soy un speaker que flipas talento desaprovechado vale pelea al final contra el Juha contra el admin lo bueno es que ha gastado todos los ítems esa era mi estrategia hasta el principio que gastasen todos los ítems para que ya viniesen calientes contra mí música de boss fight ¿no? a ver esto buah esta entra que flipas lo voy a poner de bucle vale estamos ready las normas para la pelea contra mí van a ser júgale fácil y lo mismo de aquí a aquí y la pelea empieza cuando acabe hay que hacer los dos esta animación y cuando acaben las animaciones de los dos podemos no esta no esta es una mierda esta es la de derrumbarse y cuando acaben las animaciones de derrumbarse podemos pelear vale tenemos que hacerlos los dos al mismo tiempo si no nos mola vente para aquí voy a poner la música y a la de tres hacemos la animación vale vale tengo la música aquí es fucking off vamos allá con las animaciones cagaste hey gente no vale eso hiciste trampa al principio no vale no vale no me puedo curar además me he puesto una poti de shit ha sido injusto eso ha sido injusto eso para que se me pase gente me está vacilando ¿qué hago? quiero curarme no puedo curarme me ha vacilado gente me ha vacilado no puedo usar ni mierda eh ahora sí vale ahora sí que sí nada de truquitos nada de shit nada de truquitos es fucking off ajusta pelea justa let's go voy a quitar la música por lo menos tú puedes quitar la música por lo menos vale muchas gracias que tal chicos bueno y bienvenidos a un nuevo capítulo de Dark Souls 3 y bueno en el último capítulo un man aquí nos llevó a un universo extraño y tal al parecer es del DLC y bueno vamos a seguir explorando un poco la zona todavía no quiero hacer el DLC y tal y nada pues aquí estamos ¿no? con las coñas me he farmeado unas cuantas almas procedo a subirme de nivel al final ganas siempre la casa gente muchas gracias a Naxholtz por sentir uno y a Jaleo por haber regalado un sub eso no sé si lo he visto muchas gracias man gente antes de acabar el 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 wallthrough del juego no se rayen que haremos un torneo definitivo vale un día podemos hacer un torneo de panísima creo que hay una zona de de pvp más adelante la movida es se puede invocar a más de o sea podemos ser más de cuatro en una partida igual no no un spam de r1 le estaba dando al círculo todo el rato le quería jugar el parry pero me lo debió de ver y dijo este lo mato a base de r1 si fuera se puede meter más de cuatro como si le compras el dedo reseco a la vieja de la base y lo usas puedes invocar a más de calle gente se va un día hacemos un torneo gordo vale en plan antes de pasarme el game cuenten con un torneo gordo y estarán los favoritos de la casa que irán juan toda la peña ¿no? ¿quién más? gente nombres de combatientes famosos del torneo de dark souls 3 del jújala ¿a quién conocéis aparte de chuzo chuzo no va a participar en el torneo no creo hombre simple juan ¿cuál es el favorito de la casa? entiendo que que irán pero después de que irán juan me acuerdo de esta zona tío chuzo saltable me ha hecho el gil ¿no? la contraseña el matchmaking esta esta es la contraseña a partir de ahora cuando alguien pregunte por la contraseña le decís esta contraseña o sea es esta es esta no sé cómo decirlo a mí vale hay que ir por acá me acuerdo de esta zona por lo mal que lo pasé igual no es buena saltar por aquí ¿o qué? me muero me ha agarrado a mí mira no es esta es esta es esta ah ¿qué? ¿qué? eso fue por estar ahí dentro gente me voy a poner el anillo ese de shit ¿no? esto igual es buena idea para esta zona no sé cómo subió la hemorragia sí antorcha eso se compra en la base ¿no? vamos a explorar un poco y si veo que no encuentro una salida tal me vuelvo y voy a por la antorcha vale esto era la puta catedral todo el rato pues ya que estoy aquí me vuelvo a por la antorcha espero que no sea muy cara ¿qué es este? truño guapo buen name let's go un momento carga hostia el tortuga ese también ¿no? caos 2k yo mate tipo corriente juja ¿cuál es el máximo de la máxima cantidad de gente que se puede invocar usando todos los ítems y todas las mierdas 300 es con esta mierda ¿no? pues ya que estoy me la pillo para así también lo podemos hacer más adelante ¿sabes? en plan habrá más improvisadas 6 va a que los matado ahora vale vale eh no no entiendo que me lo debería poner aquí ¿no? no creo que pese mucho voy a atacar con la antorcha me voy a meter por aquí creo mientras que se lo piensan voy a avanzar por aquí no va a ser ¿no? espadón de Astora por allí no hay nada falta de educación de estar así ahí no hay ni mierdas vale a ver no me voy a enfrentar a esos hills ¿sabes? de hecho no está por aquí la zona pvp eso hostia hay uno que está chino y viene por mí además por ahí coleccionables bro eh sí que le hice el le hice el parry pero se la sudó todo cuchinos gente ¿qué es? que irán gente si no crees que irán por aquí un escudo anti maldición es que me lo quiero pasar yo ¿sabes? en plan en el videogame quiero decir vale esto es un log para la iglesia ¿no? ¿dónde es esto? tío entiendo que ahora mismo estoy caminando hacia atrás vale es en el río hasta el final del río de hecho la iglesia está para allí ok ok 1, 2 1, 2 vale ya me acuerdo ya me acuerdo aquí es donde no salieron las larvas esas pinche larva como es que dicen los chilenos no les llaman larvas a la gente callado larvas eso listo listo me vi en gente que me sale la cheparda ahí arriba hay que ir boss fight salió boss fight hay armas de fuego polo muy bogotilla está tu colega ahí echándose una sista entiendo que la puerta principal no la puedo abrir más bien o sea hay que ir por ahí por donde las larvas esas vas a dispararle a tu vieja espera que voy uso una mierda de esas como la que usó el el tipo que buena man no he mirado el último escudo que he pillado porque entiendo que no no va a ser muy interesante hombre ok gracias bros 92 recuerdos de vietnam no no será que irá en este el cabrón está fronteando avanzar más rápido que yo es vaca loca 95 alguien se cayó hay vivis aquí valieron pero que me atacas mamá no no ¡Suscríbete! Salten su ataque. Estoy bastante cómodo con la Uchi. Ya creo que le he pillado un poco más el rollo y tal. Es que no sé mucho de aprender, ¿sabes? En plan, estos ataques extra y no sé qué. Pero creo que ya le he sacado toda la... Toda la chicha al arma, tío. ¡Hombre! ¡Hombre, hombre! La trampiña. Le están pidiendo para ir al cine, ¿no? No, mamá, déjame cinco gritos para el cine. Ahora que es pieza. 23 por ese por ahí. ¡Mamá! Lojo, no hay tres euros para comprar un mortadelo. Vale, ya paro. Los mato a todos. Se han chinado, se han chinado, se han chinado. Me molaría enfrentarme uno pa' uno. Ajá. No se va a inmolar este... La madre ahí no me mola pelear contra ella. Prefiero pelear aquí. Si me meto a un abrazo, me revienta, ¿no? No se va a inmolar, ¿no? Podría ser un sinsentido No hay salida por aquí Igual hay que Venir por esto, ¿no? Estoy perdido su vieja, gente Vale, sí hay que subir por ahí ¿No? En realidad por cualquiera de los dos No, por este no Tiene que ser por este Esto tiene aquí el puentecico No, de hecho vengo por aquí, cabrón Estoy perdido Estoy oficialmente perdido, gente ¿Por allí atrás? No, por allí atrás no se puede ir Tengo que hacer el salto Ah, joder, por ahí abajo Soy regil Let's go Y este Se caga priest Agasta Eh, eh Vale, 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 vale Calma, calma Contra el rol de la eba O casi Se me olvidaré Deja Tiel Prime Este mes Menor que tres ¿Listo? Muchas gracias A cero No se por ahí Echa suerte la peña, eh Con los exámenes tal Estudian No como yo Es trampiña, ¿no? Bro, ¿te crees que no te veo ahí? Y hay otro más ¿Acaso no serás regil? ¿Qué es? Estas que las looteamos antes Es tontito, ¿no? Overkill Alma de soldado y tal Vale, por ahí no hay nada No hay nada Los cojones Vale Está entretenido el puto game, gente Me lo estoy gozando esta parte Aquí no hay ni mierdas Es buena zona de combate esta, ¿no? ¿Va a hacer un torneo, gente? Fácil Sale en barrio ¿Por qué no salió por la altura? Hostia Pensaba que no iba a llegar No me la voy a jugar No me la voy a jugar Es bueno Tenía ahí la hemorragia Limpia la zona Limpia la zona Ah, está guapo Ese parrío, gente Yo creo que ya le estoy cogiendo el rollo Ya no veo tantas quejas en el chat De Juha no le sabe Ahora solamente Leo le sabe Alguno me dará por andar haciendo el gil ¿Qué? Piba Yo creo que ahora ya estoy Ya está justificado que haga intros Técnicas Ahora es el burro Suhaan Eren Wang Tercer mes coltivo 1 Muchas gracias Esta es la puerta de fuera, ¿no? En plan, en la que estuvimos antes, ¿o qué? No Se puso Renéblo Renéblioso Renébloso Lo están trazando aquí a su vieja Mira esto Cabe Voy a tener que sacar mi skill Así es Así es Que venga tu colega Que venga tu colega Ven, ven Es lento de cojones el ataque ¿Cómo? Para arriba No salió De hecho ni me metió el hit Entiendo que es por la altura Salió Ascuita Me molaría abrir el otro lado de la puerta En verdad ¿Qué es esto? ¿No está la bailarina aquí? No Se caga Behemoth Mejor no nos vayamos por el dungeon Porque obviamente está cabroncísimo Está Moco Moco Lo voy a matar Sé que tiene mucha vida y tal Pero No me fío No llevo mucho a esto El tema de que se recarguen los estus Tampoco hace falta ponerme las señales en la cara El 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 rollo de que se recarguen los estus Entiendo que es aleatorio ¿No? Pero matando mocos entiendo que Todo el duelo ¿Qué es un usable o qué? Hola ¿Ya puedes mandarnos un saludo a mi Y a mi amigo Alejandro? Saludo para ti para tu amigo Alejandro Roger ¿Dónde estás? Aquí Desactivo habilidades temporales al impactar Vale para voces Esa mierda Ok ¿Y este hondo de cojones sale? Buah Ahora toca el Boss ese Que son Una legión de De curas Ese boss está muy guapo A mi me mola mucho Tío Pero me molaría Abrir la puerta Entiendo que por aquí Accederé a la puerta Y la podré abrir ¿O qué? No No tiene pinta De hecho Tiene pinta De que va A la boss fight ¿No? Ah pues no ¿Dónde cojones es esto? Al lado de la entrada de la puerta ¿O es esta la puerta? Esta que flipas este atajo Voy a descansar de una Y me voy a subir un nivel Está interesante Esta shit No hay NPCs por aquí Pa' matar ¿No? Pues que calor hace Gente Entra a ver Por cien almas Man Si quiero God's lyre Por ese Tiene unos segundos Eh Dos No Uno de estos ¿No? Anyways ¿Qué me subo Pa' esta pelea? Resi ¿No? En realidad Debería echarle cojones Y ir con el escudo De De la yerba ¿Verdad? Es que pa' esta fight Voy a necesitar Rodar como dios Pues igual lo hago Te doy por youtuber Brother Tienes muy buena shit Jajaja Saludos de Colombia Muchas gracias Muchas gracias a los que venís Del vídeo nuevo De Sorrelach También Muchas gracias a DB0804 Por ahí Eh Si es ¿No? Lo vamos Lo vamos a intentar Además me lo habían mejorado Creo que es tiempo Si quiero trans No vayamos por el dungeon Porque obviamente Está cabronsísimo Si quiero transcender Como jugador De Dark Souls 3 Creo que esto es lo que Debería de hacer Creo que esto es lo que Debería de hacer Es así O no es así Es gracias a ti Gold Prime Entiendo que esto Es correr y fuera El huequeciño Piro Nillo de espada De su vieja Iba a saltar Tío Lo juro Se los juro Vale Espera que baje Espera que baje Que susto Cabrón Quería dar un abrazo Al men Let's go Hola ¿Qué me está Martillando Hijo Los dejo un hit Tío ¿Y este por qué Sigue vivo? Acaba de salir Ahora Siento no verte Tantos Y estrimperos A tome contigo Mami KKKKKKKKKKKKKKKKKKK Quinto mes More Prime Ahora la moda No es poner KKKKK En las subs Ni movidas Hapo Ahora es poner El A El A de Jagger Hace como Hace una movida así Rara Supongo que si pones Varias As de esos Ahora como La A que es La de al lado Del 1 Nos cubrimos antes Muchas gracias Por la sub Digo por si Tu intención Era Poner a cantar A Johanna O algo Gracias Mr. Faku Hay algunos Subs que no Estoy pensando En saltar Gente O sea Voy a saltar Esta skill De salto Gente Es fake ¿No? Me tiene rota La movida Esto es fake Debería matarlo Está respirando El baúl De hecho Lo mato Jujis Si bebes Pociones Consigues Más vida Muchas gracias Lo mato Jujis Lo he metido Bastante Ajá Tomo divino De oscuridad En braille ¿Dónde está Esa mierda? Entiendo que son Movidas de mago ¿Quién juega A mago Gente Tema serio Alguien juega A mago Nadie juega A mago ¿Cómo vas a jugar A mago A esta shit? Gente Viene el Compatiente Número 1 Del Jujalag Championship Offline ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No puedes Hacer nada A ver No puedes Es Es Parriable Man Esa Off A ver ¿Qué vas a hacer ahora? No, no A ver ¿Qué vas a hacer ahora? No vas a hacer nada Porque te voy a hacer un parri No Hostia Este escudo Tiene parri Pues no Me mola Me molaba Más hacer los parris Con la Con la Uchi Entiendo que si hago así Los puedo hacer igual Ok Ok Igual sale Va a haber boss fight ¿No? Tiene toda la pinta De boss fight Esta mierda O es más Es en otro lado Si Esta sale en Bloodborne ¿No? Tiene toda la cara De ser un bicho De Bloodborne Gente Lo sería demasiado Zafiro de Aldrich Recupera el PC Al realizar ataques críticos Sin más Muchas gracias Gatito Gamer Man 5000 Por ese prime Pues ya está No había ni boss Bueno Miniboss Y el techo Willyrex Estaría llorando El susto No será por acá Estáis indicando Por donde ir ¿No? Gente ¿Cómo le vas a llamar Mitocondria A tu PJ Y con esa cara? Con toda la cara De haber necesitado Un pack De Actimel Para bajarte La La bajona Mitocondria Es aquí Ah no Está ahí El El gigante ¿No? ¿Me lo bajo o qué? Igual me pega un pisotón Que Me molaría Pillar una Bonfire Esto encierra El gigante Aquí Sí Entiendo que hay que Ir por esa puerta ¿No? Está el gilón Eso Pero la fight Está ahí arriba Hay otro Ahí ¿Y esto? Mocos Vale Voy a matar Este gil Primero Bro No hay ni mierda Saca Ojo Cortiña Que lleva ¿A qué? Hace cagalando No ha sido buena idea Abrir eso Tenía que haber Abierto la otra Primera ¿O no? A ver a dónde Lleva esto Aquí donde mi compadre ¿No? Vaya puto Laberinto Vaya puto Laberinto Tío Sentiendo que si me tiro Por aquí Gente No puedo volver The fuck Por cierto El cebolla No lo hemos visto A ver No lo hemos vuelto A ver ¿Qué onda con eso? Lo hemos perdido Ya para siempre Vamos al ceca Gaprist Anillo profundo Mageshit Vale Entiendo que por ahí No hay mucho que hacer Casi mejor Nos volvemos ¿No? Entiendo que esta zona Es Como alternativa Vamos a bajar Está en el pozo En el pozo De la iglesia Que ha vuelto a subir Esa mierda What? Me acaba de explotar El cerebro Tío Ok A ver Las malas Podemos subir ahí A explorar y tal Pero me molaría Seguir por aquí Muerte al calvo El mítico Hijis Aún no lo hemos visto Entiendo que estará cerca Por lo que me decís Gente Muy bien el chat Hoy No hay tanto Backseat No sé qué Yo entiendo que me he ganado Vuestro respeto Con esos parries Retiro lo dicho Completamente Pero hoy De panísimo Hugo Para el chat Gente Muchas gracias Por el apoyo No os lo agradezco Lo suficiente Esto es parriable No Pro Eso era un parri Gil Así que desde que sacaste Tu primer vídeo De LoL En Sorrelaje Me da gusto Haberte conocido Gracias El gusto es mío Gente Muchas gracias Kingdom Es como el par de Con Metacross Tengo que revisar Lo de las Alertas Es que ahora mismo Hay como muchas Muchos posibles Caminos Y me molaría Ir descartando Los que no Los que ya hemos visto Antes de meterme En otra Berenjenal Es que pelear Contra ese bicho Tío Le damos un try Bueno No ha quitado mucho Verdad No veo No veo Ni mierdas ¿Cuánta vida Tienes Deme? Si hago así Entiendo que es Un hit duro ¿No? ¿Cuál debería hacer Más esto? Pues go Le subo un poquito Nada Ya voy rodado Esta sí que es La puerta De afuera Pues ya teniendo Ese acceso Entiendo que No hace falta Ya salimos Desde la Espérate que igual No ves Es esa de abajo Eso Teniendo la hoguera Ahí al lado Esto ya ni hace falta Mira con un pana Mira con un pana Si hay que subirse Pues no es la puerta Vidente del santo Esto es un arma Lanza Estocada Voy con la uchi Gente no hay una uchi Más grande Porque uno de los mans Que me invadió Llevaba una uchi Gatana Que llegaba Hasta el techo Igual era interesante Pillarlo Y por esa zona De ahí Creo que no hemos ido El washing pole Te quitaste los hongos De los pies A puro putillas No me quito vida Igual un poquito Hola muy bobo No, no me quito vida Me alegra en verdad La movida es que ahora Con el otro escudo Cuando hacía eso El men se ponía así Y ahora ya no Debería subir de nivel Antes de Igual Creo que puedo Contra ese men Antes de ir al Al boss Ahí arriba Tiene toda la pinta De haber una boss fight Así que prefiero ir a la A la bonfire Con las almas Como si se viene Hasta aquí Peleamos aquí Se le ha sudado Me ha hecho con la patita Está bien Está chinando No le mola Que le ataquen los mocos Estos o qué Hijo de puta Ven aquí Ven aquí Hay muchísimo mierda Esto Mucho moco De esto Aquí hay otro Tío Me voy a tirar Una mierda De esas Muchas gracias Espero que os haya gustado El vídeo Se vienen Cocitas Pues estamos En modo limpieza Entiendo que es un poco ZZZ Esto Pero Qué cojones Ha pasado Ahí Tío El efecto De sonido Ok Hay más Pues ya puedo Pelear Hay uno Allá Espero que no moleste Mucho Te ahora sí que está viniendo todo el ck gatín había ahí larvas xl y su vieja así vienen hasta aquí no es eso blanco de ahí cuando habíamos ahí vienen hay tres o cuatro tíos y cago en toda su putísima madre igual lo ignoro está siendo un coñazo de esto ok un estos nada más mucho commitment este debe estar al caer como como caminé hacia el hacia el pie por fin vale entiendo que van a respawnear es cuando me vaya al tal así de hecho y por ahí sí sí mal no recuerdo zarkothrax por separa ahí voy a lutear esto me vuelvo a la esta armadura interesa me vuelvo a la hoguera subo de nivel probablemente me de para dos niveles y tiro de almas hemos lutea un montón de mierda y a nikkor muchas gracias por eso y exploramos un poco por aquí a ver si mal no recuerdo ahora por aquí no es que es un puto laberinto esta zona si no vale esto es un acceso a la otra movida es al tejado la armadura interesa me dejé una movida gente no pasa nada ahora vuelvo el sol maduro es más fachero la nueva que he pillado que onda en tu mundo es maestro no sé la que tenemos ahora está bien es esta la nueva la drag fachering en verdad no mítica chupa de mítica chupa vaquera con el rollo del de lana no de de corderillo muy de muy de post uno char desbarrete alegro que gustara el vídeo sobre voy a ir uno de resistencia y fuerza si puedo cuánto me quedaría ostia ya hay un montón ya es a 10.000 cada movida creo que entre todas las armas almas pequeñas me da va a subir hasta 10.000 verdad si es hora es una armadura de joven no es por poquito Hostia, vale, esta armadura no la puedo llevar O es porque me he quitado algún anillo A ver, vamos a tal Primero, almita No quiere, eran un poquito más ¿Puedo usar varias almas a la vez? Sí, pero lo quiero dejar justo para subir de nivel y quedar a cero Porque entiendo que hay una boss fight ahora y... No quiero arriesgar enchufarme todas las almas encima Esto está bien, ¿no? Es que no sé si ir a destreza o a... Me molaría hacer un mix de fuerza y destreza Vale, y ahora el tema de la armadura me cunde saltar bien Así que voy a llevar esta, ¿no? Ahí está Esta es nuestra build Voy a mirar a ver si puedo mejorar algo aquí Vamos a ir No Y ya está A no ser que tenga una mejora ahora para el Estus Ya estaría todo Para la Uchi se necesita destreza Por la mejora Que me puse Y según lo que me habéis comentado Es un mix, ¿no? Aparte también me habéis dicho que... Que es más importante Subir en plan El nivel del arma que... Que en otra cosa Si no, siempre se puede cambiar Si va refinada, sí, eso es Muchas gracias Six, por eso por ahí Ahora sí me sale la alerta de renovación ¿Qué está pasando? Son movidas de Twitch A veces lo pagas Y hasta que no vas al chat Y dices En plan Compartir con la comunidad Mi movidiño No sale la alerta Hasta que no decides tú compartirlo Vale, voy a hacer un poco de skip Entiendo que hay que subir por ahí Y la movida es rolear O sea, rolar aquí El rolling, ¿no? Ese man no me va a pillar Ahí está, Diego Me persigue a alguien Y aquí creo que hay una fight Hay varios caballeros Son permakills Si no, corro Y esa es el arma que llevaba Juan, ¿no? Si camino normal Pasan de mí Me parece que no O sea, que tenía el backstab ahí Me parece que no Qué guapa esta zona, ¿eh? Ok Me los hago, me los hago No, aquí te tenías que Había como un rollo de cera, ¿no? Que había que chufarse en la cara O algo así La única de diácono Es que la build que llevamos ahora Está bastante bien, ¿no? Creo que... Ok Ahí está, la boss fight No, eso fue el fantasmico, gente No voy a invocar Let's go Esta fight... Este boss me flipa, tío Está muy bien Me parece muy original Me acuerdo cómo se hacía, de hecho Aquí era por los llamas estos, ¿no? Entiendo que aquí las bombas están OP O sea que en caso de que se complique la movida Pues tiro de bombitas Y es echarle paciencia, ¿no? Venga, ahí quedado descubierto No, después se complica más O... Para el caso Vamos a jugar Vamos a jugar Muchas gracias, Lucky Es el estirado, ese Ah, vale Ya viene de frente Es que tiene aquí a sus compadres, tío Y como me enganche uno Ha cambiado la llama, ¿no? Aquí está No veo Quizá Según qué cosas bloquear sí que está bien Pero Para eso ahí el El fijar me Me jodió Ahora Que se pide la llama Para otro monje Ok, whatever Al pasar cierto tiempo Nos cambia sola La llama Sí Tranquilo Literalmente Lo hell Esto Me metería ahí, tío Pero es que Me han mirado los gordetes Vale, se está cambiando Para el otro Puto lado Ahora Ahora Está un poco chingado, ¿no? Por si acá Por si acá Por si acá Qué cojones están haciendo Su vieja, tío Pensaba que ni iba a ir tan rápido Ya paren Deténganse 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 Tengo que quedarle al boss, ¿no? Al capo Van a hacer esa mierda No, man Te lo has llevado Te lo has llevado Si has tu móvil Ahí Es que me va a maldecir el men No hay nada No hay nada que pueda hacer Para que no me maldiga No hay nada que pueda Tenía que haber atacado, ¿no? Tenía que haber ido de una Tenía que haber ido de una ¿O qué? Dejar de darte vueltas Y matarlo Está jugando a safe, gente Cuando pasa eso Tienes que matar a los altos Vale Los primeros Los primeros momentos Está bien ¿Qué hora es? Uf Es que he quedado, gente Lo dejamos Para el próximo cap Es que he quedado, gente Un try más Un try más Pero he quedado A ver dónde es el último try Si o sí Si sale win, sale win Si no sale win, no sale win Voy corriendo para allá Tiene vida a veces Me pica una super voc ¿Entiendes? Una super voc, gente Voy de una Último try Let's go Mira, ya voy de una Mira, está Try, hijo Casi malo Casi malo Ajá Ajá Me ha dejado este solo aquí Si le hago un backstop No sé si quita más Ahora me lo han puesto cabroncísimo No, no, no No, no No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Justo spawnearon esos ahí, tío! ¡No lo vi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, ahora ya es la fase tal, ¿no? Aquí hay que entrar duro No tan duro, man Tengo que ir a por los larguiruchos esos Están cagando, haciendo ahí... ¿Vale? Se pueden backstabear Sería todo un... Es un lujo esto ¿Vale? Voy a por el otro man Entiendo que acaban respawneando y es un poco perder el tiempo, pero yo qué sé Vale Con las movidas que está... Joder Joder Mierda Voy a darle toda la vuelta Es que me molaría ir a por esos, tío Tío No encuentro el hueco Vale Algo he hecho Joder Joder Tío Tío Eso era esquive, no me jodas Va... Mira esta, mira esta, mira esta, mira esta, mira esta, mira esta, mira esta Mira, esta La miraron, la miraron Estos hills Buena posición aquí del hoji, ¿no? Este main Estoy un poco fuke, ¿eh? Estoy bastante fuke, en verdad Ahí me ha servido el backstab para zafar en el ataque Vale, le he metido un poquito Tengo un tiro No, 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 no Alejandro Estoy tenso, cabrón Ahí, es la buena hora de hacerlo No, 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 no Hombre, estoy recuperando Estos con las coñas, ¿no? Me las llevas, man Un huequeciño para este jujo Tengo que ir ya, está subiendo la mierda esto Contra estos, me lo habéis dicho Vale Este man Tiene un control Me curo, me curo Me curo, me curo, me curo He sido buena ahí, ¿no? Otra de esas más y pa' casa, gente Es fucking off Su puta madre Voy Yo te veo haciendo nojitizón, ya me llevo con aprender a hacer un poco de espirrón de Mario 64 Intención de freírme más el cerebro Ahí está, ¿no? No sé qué problema me hablas Pero si el juego es muy exigente En general de recursos Baja la resolución El juego Como tiene muchas cosas Funcionando al mismo tiempo Pues Gente, me voy a alargar He quedado De hecho Adiós